Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Pues hoy les traigo una hermosa idea hecha con esta caja de cartón. Y por supuesto vamos a usar palitos de madera, palitos de helado. Y esta cajita pues la realmente la estoy reciclando de un correo que me llegó, un paquetito. Y cuando las vi yo dije me encantaron, tengo dos, entonces voy a decorar esta vez solo una. Y si así les gusta mucho, si veo que hay muchos likes, pues le decoro otra cajita más. Vamos a empezar con cubrir absolutamente toda nuestra caja con los palitos por todos los lados. Luego vamos a usar pintura acrílica blanca como base. Esto nos ayuda a que el color que yo le voy a echar se vea mucho más bonito. Así que esto es un secretito que aquí les dejo. Lo pinté por dentro y por fuera. Y ahora voy a usar pintura acrílica azul, pero la voy a combinar con un poquito de pintura blanca acrílica. También eso es para que me quede un color como pastel. Una vez que lo he mezclado muy bien, vamos a proceder a pintar absolutamente nuevamente toda nuestra caja. Y como ven es un cielo azul. Es un color muy bonito, celeste, muy suave y es un hermoso regalo para este día de las madres o también para decorar simplemente tu baño, tu casa, tu hogar, como tú quieras. Esta es una idea que yo les traigo para ustedes. Vamos también a usar servilletas y yo simplemente voy a usar las florecitas. Voy a adelantar el proceso para que no perder el tiempo en cómo ustedes van a ver cómo yo corto la servilleta. Así que vamos a adelantar este proceso. Y luego quitamos la capa de abajo de nuestra servilleta y vamos a hacer un estilo de copage. Lo que vamos a hacer es usar mud pudge o pegamento y agua en la base. Vamos a colocarle bastante pegamento y luego vamos a proceder a pegar nuestra servilleta. No se preocupen por lo que queda aquí arriba porque eso lo podemos cortar. Pegas con tu dedito y luego colocas en la parte de arriba. Y aquí se me ocurrió, yo no quería colocarle pero yo dije bueno se debe de ver muy bonito. Que es esta escarcha como creo que se llama azucarada, si no me equivoco es cristalina. Y bueno decidí colocarle en toda la caja por todos lados. Y en la parte de atrás estoy colocando la misma decoración. También coloqué la servilleta como dato curioso, por ahí se los dejo. Y bueno vamos a echar la escarcha. Miren cómo se me ve la mano tan rara. Disculpenme, pero es que yo soy zurda y se me hace súper cómodo colocarla así. Así que no se asusten que mi mano está bien. Miren cómo brilla, tiene un reflejo muy bonito. Y esto lo van a guardar. Vamos a cortar cuatro vasitos, cuatro botellitas plásticas. Y la vamos a poner a un lado porque ahorita la vamos a usar. Esta es para la segunda opción de esta manualidad. También vamos a necesitar alambre. Este alambre yo lo consigo aquí en la tienda de un dólar. Ya viene así doradito, lo venden dorado, verde, moradito. De diferentes colores. Y es muy fácil de manejar. Pero si tú no tienes este tipo de alambre, puedes usar un alambre cualquiera y simplemente lo pintas. Lo vamos a colocar así y de esto voy a usar dos. ¿Por qué? Porque voy a hacer como una especie de una canasta. También un pedacito de tela para colocarle en la base. Y primero pues vamos a pegar con nuestro silicón para que así no se nos vaya a despegar. Y si ven, es como especie de una canastita. Se me hace súper bonito porque puede servir para enviar un arreglo floral, para llenarlo de dulces, para muchas cosas. Y yo le voy a dar pues en este caso dos ideas. Pero ya ustedes me dirán en los comentarios cómo tú usarías esta canasta. Quiero que me den millones de ideas para yo también poder usarla. Pero yo le voy a dejar mis dos ideas. Y la primera es esta. Voy a dejar la canastita así. Miren qué bonita se ve. Y vamos a colocarle flores, como les dije, un arreglo floral para la sala, para el centro de mesa, para la cocina, hasta para tu baño también te sirve. Y la segunda idea es metiendo las botellitas que cortamos. Voy a colocar cuatro de estas y nos sirve como un organizador de tenedores y de cubiertos para tu cocina. Así que si te gustó esta manualidad, déjame ese dedito arriba que me ayudas muchísimo. Suscríbete al canal y por supuesto comparte este video con alguna persona especial en tus redes sociales. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Chao, chao.